Hola, soy Vicente y en este vídeo vamos a hablar de Hockey Sala. El Hockey Sala es un deporte que enfrenta dos equipos de seis jugadores en un campo polideportivo de 20x40, cuyas bandas están rodeadas por bandas de madera para evitar que la bola salga por fuera. En el hockey los cambios son ilimitados y tiene la peculiaridad de que el reglamento permite dos cambios de portero por un jugador por cada parte. Esto favorece el ataque en superioridad numérica del equipo atacante. El objetivo en ataque del equipo es avanzar con la bola hasta el área rival para desde allí meter gol. Hace falta destacar que en el hockey el gol solo es válido cuando la bola es jugada desde dentro del área. El objetivo en defensa es evitar el avance del equipo contrario, tratar de recuperar la bola lo antes posible y en última instancia evitar el gol del rival. La jugada más característica del Hockey Sala es el penalti córner, que el árbitro señala cuando hay una falta no intencionada dentro del área o una falta intencionada dentro de medio campo pero fuera del área. En Hockey existen tres posibles amonestaciones por parte del árbitro. La más leve de todas, la tarjeta verde, conlleva un minuto de expulsión para el jugador. La tarjeta amarilla será en un mínimo de tres minutos, siendo el árbitro que determinará el tiempo final que el jugador permanece en el banquillo en función de su comportamiento y la gravedad de la falta. Por último, la tarjeta roja conllevará la expulsión definitiva del jugador. Asimismo, recibirá una sanción por parte del comité. Una falta sancionada por la tarjeta verde que el jugador repita una vez haya ingresado de nuevo en el campo se verá castigado con tarjeta amarilla. El juego físico entre jugadores siempre será castigado con tarjeta amarilla y tres faltas con tarjeta verde por el mismo motivo supondrán la expulsión definitiva del jugador. Asimismo